Vamos a darle otro fuerte aplauso al Señor O sea, eso quiere decir que andar con el apóstol Es un proceso de... ¿Cómo se dice el mensaje de ayer? ¿Quiénes vinieron ayer? No, no Demolación Lo que andamos con él todos los días Pasamos por ese proceso de molación poco a poco Pastor Rodolfo sigue con el pastores ojos para que aparezca a él Por eso que yo le decía ayer al apóstol Carlos de este león voy a sacar miel Porque hasta ahora fue que apareció mi maleta Pero... Pero ya estaba como el apóstol Roberto Rodolfo Ya me estaba inquietando ya porque... Llegar a Italia sin maleta es otra cosa Así que bueno, damos gracias Señor porque es un proceso de molación todo el día Porque es un proceso de molación todo el día Porque para cuando suceder estas cosas Cuando estas cosas suceden Y ustedes y yo ya estamos ya procesados Y en vez de perder la paz Y en vez de perder la paz Y en vez de perder el gozo Y en vez de perder el gozo Y en vez de perder glädje Y ustedes da gracias a Dios Porque aunque se pierdan las maletas Sabemos que el Señor tiene Así que me devuelve la maleta Y en vez de perder el gozo Ya me vas a devolver la maleta Porque no voy a llegar a Italia sin maleta Así que me devuelve la maleta Y me vas a devolver tres veces lo que vale la maleta Así que le dije al pastor Sojo esta mañana Así que le dije al pastor Sojo esta mañana Usted llama a América Du ringer till USA Y le reclama 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 Que tres días sin ropa Tu clana Maleta Utan kläder Har yo vart i tre dagar Y en vez de De devolver lo que De devolver lo que De devolver lo que De remunerar lo que nosotros hemos pasado Así que Betala tillbaka Como decíamos ayer Cuando usted está procesado lo que el diablo hace lo que el diablo hace es como un coete es como un raquete que te hace arriba ¡Amen! Así que goza a ti por la situación que estás por la situación que estás en porque a lo que Dios ama todas las cosas todas las cosas ayudan para bien a aquellos que se han dejado procesar e inmolar para cumplir el propósito Yo no sé cuántos de ustedes están conscientes de que están en esta tierra como un propósito si lo sabes acepta el proceso si todavía no lo sabes en esta mañana es la hora para que abras tu corazón tus oídos espirituales y aceptes el reto de Dios para tu vida Dios le bendiga los amamos mucho nos veremos muy pronto ¡Amen! Amén! ¡Amen! Levanta su mano hacia arriba y levanta su mano hacia arriba pueden colocarse de pie algunas personas algunos y algunas dignitarios y dignitarios del Señor gracias por estar aquí levanta su mano y diga conmigo estas palabras se hacen las cosas pero sin revelación la cultura de Caín hace las cosas sin saber lo que está haciendo ¡Líbranos de esas maldiciones! ¡Y ayudanos a honrarte en espíritu y en verdad! con respeto con reverencia que reconozcamos tu grandeza y que toda la gloria sea para el Rey decimos ¡Alzá o puerta vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es el Rey de la Gloria? ¡Ven es hermosa Jehová de los ejércitos! Es el Rey de la Gloria el cual con las manos sobre nuestras cabezas aplaudimos y le damos la bienvenida arriba al Rey bienvenido sea el Rey a esta reunión bienvenido sea el Rey de Gloria Jesús el Grande el Poderoso en Batalla el Rey del Universo ¿Quién es el Rey de la Gloria? ¡Ervados de los ejércitos! ¡Él es el Rey de la Gloria! ¡Alguien lo puede adorar! ¡Alguien lo puede adorar! ¡¿Alguien le puede cantar! ¡Aplaudir! ¡Os llaman! ¡O honom! ¡O honom! ¡¿Quien es el Rey de la Gloria! ¡Ven es hermosa Dios monos! ¡Hehová de los ejércitos! ¡Herren Sebao! ¡Él es el Grande! ¿Quién es el rey de Suecia, de Estocolmo, de Finlandia, de Europa, de África, del Norte, de arriba y de abajo? El rey de la gloria se llama Jesús. ¿Lo podemos aplaudir? Le damos gloria. Le damos honra. De 27 a 30 minutos le voy a compartir. Repite esta palabra. Abraham, siendo ya viejo, y bien avanzado en años, estaba bendecido en todo. Diga conmigo, era Abraham, ya viejo, y ya avanzado en años, sin embargo el Señor lo había bendecido en todo. Póngale la mano a alguien a su lado y dígale, en este 2010, se te van a destrabar, 12 códigos, que son como un cohete, que si lo aplicas, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Y luego el 2010, tiene nombre, el 2010, tiene nombre, el año del destrabil, para las grandes invasiones, para la felicidad de tu vida, Y luego el año, vas a alcanzar, la felicidad, al máximo. Este año tiene un cero. Este año tiene dos ceros. Este año es redondos. Este año, tomo el paquete completo. Este año, mi bendición es infinita. Así como el cero. Viga conmigo, empieza y vuelve a ocurrir. Y vuelve a ocurrir, y vuelve a ocurrir, y vuelve a ocurrir, y vuelve a ocurrir. Gracias.